El equipo llega preparado y, como tú dices, una semana típica porque la hemos utilizado sobre todo para recuperar físicamente y reintroducir a las jugadoras internacionales. Realmente han tenido un poco tiempo de descanso, pero han aprovechado la semana ya para volver a sentarse en el equipo y para que también el equipo trabajara, primero en función del rival, un rival muy exigente en una cancha complicada, pero también para asumir nuestra nueva realidad que es cubrir la baja de Letizia Romero. No trastoca tampoco tanto los roles, lo que sí nos exige es a todos un pasito más, a jugadoras, a entrenadores, al equipo en sí, pues mantener la solidez y la solvencia que teníamos ahora con una baja que consideramos importante. Buena temporada, buenos resultados, sobre todo en su pista. En su pista solo perdieron y en un partido en el que compitieron muchos minutos, contravenida, pero su balance es muy positivo, victorias de prestigio en cancha de Guernica, en pistas complicadas y va a ser exigente. Es un equipo con características especiales, con mucho uno por uno, con dos jugadoras en el top five de MVPs, tanto de valoración como en anotación y tendremos que estar pendientes de esos focos, de estas jugadoras determinantes, pero también como bloque a su ritmo de juego, a su velocidad y dureza en ambos lados de la cancha y, como decíamos, la semana no ha servido para trabajarlo, pero somos conscientes de que es un partido de los complicados. Sí, la planificación semanal y del break de ventana con las jugadoras que hemos tenido disponibles ha sido de construcción y esa construcción es para prepararnos para lo exigente. El próximo mes de competición es muy duro, tanto en Eurocup como en Liga con rivales de entidad y empezando a jugarnos ya, como dices, cosas. La primera sería el liderato del grupo. Pero bueno, ya te digo, llegará en su momento, es bastante seguido, ahora mismo la cabeza en Tenerife y el nivel de los rivales muy duro ambos.